La reina ha terminado la semana como empezó, sola. Leticia, 46 años, ha tenido dos actos en solitario estos días mientras el rey viaja a Irak para visitar a las tropas españolas el día de su cumpleaños. Hubiera molado mucho que la reina le hubiera acompañado y verla vestida de guerrilla, pero bueno, fantasías aparte, centrémonos en la aparición de esta mañana. La esposa de Felipe VI, 51, ha entregado las becas para estudiantes de la Fundación Iberdrola. Este es un tema que hace desde que eran príncipes de Asturias y que, desde que son reyes, lo protagoniza ella sola. La reina Leticia junto al consejero delegado José Ignacio Galán parece que enero ha pasado en el calendario de Zarzuela y hemos empezado a dejar la austeridad propia de la cuesta que se produce en este mes para estrenar como locas. Leticia ha dado la acampanada con un vestido que no es lo que parece. Resulta que a primera vista estábamos convencidas de que se trataba de eso, un vestido, pues no, resulta que es un mono. Sí, como lo lees, un mono. La reina Leticia y el empresario José Ignacio Sánchez Galán parece que la reina ha ido de rebajas a Zara y se ha comprado todo lo que ha pillado y más. Primero eligió una falda plisada estampada en serpiente para una audiencia en zarzuela, luego un jersey el martes pasado y hoy, una de las prendas más llamativas de toda la colección de esta temporada, un mono plisado. Modelo de Zara luciendo el mono de Leticia se trata de una prenda en color azul, con mangas abullonadas con volantes y un cinturón lazada en plan toque romántico. El mono en cuestión está de rebajas y podéis comprarlo por 12 euros con 95 céntimos, aunque en la web lo tenéis agotado, igual en tienda física así lo podéis encontrar. La reina lo ha combinado con unos salones a juego, cosa que le encanta. La reina Leticia y José Ignacio Sánchez Galán en la mano, Leticia ha lucido una cartera negra en piel efecto cocodrilo que tiene desde hace muchos años. Hoy debe llevar muchas cosas dentro, porque en la imagen parece que va a estallar. Es de la marca Uterco y lleva en su armario muchas temporadas. Leticia luciendo un clutch Leticia ha llevado la melena suelta y aunque parezca que no, iba muy maquillada, resaltando pómulos y ojos por encima de los demás. Como joyas, de nuevo las pequeñas estrellas de Chanel, un regalo por valor de casi 7000 euros que le hizo Rania de Jordania en una de las visitas que hizo a Madrid. Desde entonces se los pone muchísimo, han pasado a ser de sus favoritos. Leticia en un evento social y así hemos terminado la semana, con un trampantojo fashion en toda regla. Más información, Leticia se olvida del negro y acierta con una combinación arriesgada. ¡Suscríbete al canal!